buenas tardes amigos de yoga en español mi nombre es tamara vodobos y estoy aquí con la universidad de california davis y el departamento de living well bienvenidos a la clase de hoy vamos a movernos a estirarnos a respirar profundo y a entrar en conexión con nosotros mismos abran un espacio en el suelo saquen su tapete de yoga una cobija una toalla lo que se les antoje para estar cómodos trabajando en el suelo y acuérdense que en cualquier momento pueden modificar los ejercicios o pueden saltarlos seguir con el siguiente como ustedes mejor les parezca ya que yo no estoy ahí directamente para acompañarlos pero estamos acompañados aquí por este medio virtual entonces yo confío que ustedes pueden tomar las mejores decisiones por ustedes mismos y acomodar la práctica para que sea totalmente de su beneficio bueno entonces comencemos vamos a comenzar sentados para una corta meditación como pueden ver tengo un bloque de yoga y encima coloco una cobija también pueden sentarse en un cojín o en el borde de un asiento o de su cama encuentra tu posición sentado de preferencia y aquí vamos a comenzar con unos movimientos sencillos que van en coordinación con la respiración un momento le pongo pausa a la música para que nos concentremos lleva los hombros atrás y abajo haciendo círculos los hombros atrás y ahora despacio llevando la cabeza de lado a lado vuelve al centro con la inhalación extiende los brazos arriba exhala exhala trayendo las manos juntas frente al corazón inhala llevo los brazos arriba exhala el corazón una más muy bien entrelaza los dedos extiende los brazos y con la exhalación deja que las manos vengan hacia tu cabeza doblando los codos y al inhalar extiende los brazos y al inhalar extiende los brazos y extiende el cuerpo inhala extiende exhala suelta tres más y suelta los brazos ahora vamos a inhalar abriendo los brazos abriendo el pecho y exhala y exhala te abrazas baja los codos redondea la espalda mete el ombligo inhala abre los brazos abre el pecho mira arriba exhala te abrazas el otro brazo por encima ahora y sigue alternando que brazo va encima moviéndote con la respiración uno más a cada lado y soltamos y soltamos inhala extendiendo un costado alcanzando con esa mano exhala para volver al centro inhala al otro lado exhala al centro repite una vez más a cada lado y al centro deja las manos descansar en los muslos o las rodillas cierra los ojos toma varias respiraciones profundas exhalando por la boca y permitiendo el cuerpo soltar y relajarse con cada exhalación suelta los músculos de la cara suelta los párpados las mejillas suelta la mandíbula permitiendo que haya un poquito de espacio entre los dientes relaja el cuello la espalda y recuéstate un poquito hacia atrás suelta el abdomen las caderas las piernas y los pies y vamos a permanecer aquí quietos en silencio sintiendo sintiendo el pulsar de la vida el ritmo de la respiración sintiendo simplemente nuestra presencia sintiendo simplemente quién y cómo somos tal cual como es sin comentarios sin prejuicios sin opiniones solamente vida pulsando y la vida pulsa dentro de nosotros con su ritmo y ese ritmo se une a la canción que hay a todo nuestro alrededor todos los movimientos y sonidos de las demás formas de vida que existen íntimamente relacionadas con nosotros las aves las aves cantando los carros pasando los perros ladrando todo es parte de la orquesta de la vida y nuestra respiración y nuestra respiración un ritmo más escucha la canción todas las hermanas Gracias. 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 Inhala profundo, exhala por la boca, suavemente abre los ojos, abre las manos y observa tu cuerpo, este instrumento con el cual participamos en la orquesta de la vida y demos un momento de gratitud y apreciación por todas las cosas hermosas que somos capaces de vivir, de tener la experiencia de ser humanos a través del cuerpo que tenemos, ya hoy tal cual, perfecto como es. Y con esta gratitud que tenemos por nosotros, nos vamos a mover y que ese movimiento sea una danza de celebración de la vida, una danza que celebra la capacidad de sentir, la capacidad de conectar, la capacidad de interactuar con los demás participantes de la vida en esta tierra, ya que no estamos solos. Entonces, con eso en mente, vamos a nuestros tapetes de yoga. Muy bien. Empecemos a costados, de espaldas. ¿Sí me pueden ver todos bien ahí? Voy a subir un poquito la cámara. Ok. Estoy ensayando un nuevo ángulo. Muy bien. Entonces, acostémonos de espaldas. Y empecemos a mover el cuerpo de forma intuitiva. ¿Qué significa eso? Intuitivo. Intuitivo quiere decir a partir de nuestra intuición. Cierra los ojos y empieza a moverte como mejor se siente tu cuerpo. El cuerpo sabe lo que necesita. Y los movimientos van a surgir a partir de ese deseo de moverse, de sentir. Extiende el cuerpo en el suelo y vamos a empezar con un brazo elevándose, alcanzándose. Haciendo hacia arriba y haciendo círculos y espirales. Y ahora el otro, el otro brazo cambia. Círculos, espirales, alcanzando hacia arriba, hacia el cielo. Círculos, espirales, abriendo los dedos del pie. Cambia de dirección. Cambia de dirección. Cambia de dirección. Abraza las rodillas al pecho. Muy bien. Abraza las rodillas al pecho. Y suelta. Toma cada rodilla en una mano y hacemos círculos grandes con las rodillas. Cambia de dirección. Cambia de dirección. Separa las rodillas y te meces de lado a lado. Y lleva ambas rodillas juntas hacia tu izquierda. Abre el brazo derecho. Inhala, alcanzando hacia la derecha. Exhala, vuelve al centro. Y lleva las rodillas a la derecha. Inhala, abriendo el brazo izquierdo hacia la izquierda. Exhala, al centro. Y cambia de lado. Lado a lado. Inhala, alcanza, alcanza. Exhala, alcanza. Exhala, regresa. Inhala, alcanza, alcanza. Exhala, regresa. Repite ambos lados. Muy bien. Dobla las rodillas llevando los pies al suelo. Con los pies más o menos al ancho de las caderas. Y donde puedes tocar los talones con las yemas de los dedos. Al inhalar, levanta las caderas, levanta los brazos. Y al exhalar, regresa y abraza las rodillas al pecho. Inhala, pies al suelo, levanta las caderas. Exhala, regresa al suelo, abraza las rodillas al pecho. Repite. Tres más. Muy bien. Bien, trae los pies otra vez al suelo. Esta vez, llévalos más ancho que las caderas, al ancho de tu tapete. Abre los brazos. Y vamos a llevar las rodillas de lado a lado. Permitiendo que las caderas roten. Para que las rodillas bajen alcanzando el suelo. La próxima vez que las rodillas van a la derecha. Respirando. Pausa. Y lleva el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda. Y aquí sostenemos. Respirando profundo. Suelta. Y ahora lleva el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha. Mira hacia la derecha. Mira hacia la derecha. Volvemos al centro. Estírate, muévete de forma intuitiva para venir a cuatro apoyos. Y en cuatro apoyos, abre bien los dedos, conecta bien con el suelo. Rodillas al ancho de las caderas y deditos de los pies conectados. Y llevamos el cuerpo en círculos grandes, moviendo la columna, moviendo los hombros, las caderas. Y cambiamos de sentido. Muy bien, volviendo al centro. Y así como hicimos al principio, vamos a llevar un brazo. Se va a deslizar, las yemas de los dedos se deslizan por el interior del otro brazo. Abriendo el pecho y extendemos el brazo, alcanzando al cielo y haciendo círculos, espirales. Cambia de sentido, espirales en ambos sentidos. Y regresa esa mano al suelo y vamos al otro lado. Espirales. Cambia de sentido. Y regresa la mano. Ahora, empuja a perro boca abajo. Sacude la cabeza. Y un poquito de rebote acá, rebote, rebote, rebote. Soltando la columna, soltando las caderas. Y llevamos un pie arriba, haciendo círculos, espirales, con el tobillo, con la pierna, alcanzando, alcanzando el cielo. Espirales en ambos sentidos. Baja la pierna y llevamos la otra, para arriba. Círculos, espirales, alcanzando, alcanzando y creciendo hacia el cielo, como una hojita en una rama que crece y quiere alcanzar los rayos del sol. Y los bajamos, baja las rodillas al suelo. Posición del niño, llevando las manos atrás, hacia los pies. Y los bajamos, hacia los pies. Y despacio te levantas, estando arrodillado o sentado en las canillas, entrelaza los dedos, extiende los brazos arriba y a círculos con las costillas, círculos espirales, cambia el sentido y suelta. Perro boca abajo, levanta la pierna derecha, dobla la rodilla, abre la cadera. Inhala profundo y con la exhalación da un paso adelante, llevando el pie al suelo justo por fuera de la mano derecha. Gira y baja el talón de atrás y abre a posición de guerrero dos. Círculos con los hombros llevándolos atrás y abajo y permitiendo que los brazos sigan el movimiento de los hombros. Muy bien, inhala, levanta los brazos, exhala, lleva los brazos detrás de la espalda, entrelaza los dedos, extiende los brazos detrás tuyo, inhala, abre el pecho y con la exhalación trae el hombro hacia la rodilla, hombro derecho a rodilla derecha, levanta los hombros, extiende los brazos y suelta la cabeza, suelta, suelta. Inhala profundo y al exhalar lleva las yemas de los dedos al suelo, más o menos 45 grados hacia la izquierda, deja las manos donde están y ahora mueve las caderas de lado a lado, doblando y extendiendo una rodilla y luego la otra, de lado a lado. Regresa las manos hacia la derecha y perro boca abajo, inhala hacia la plancha y exhala hasta llegar al suelo, haz una almohadita con las manos y respira profundo aquí. Lleva las manos a nivel de los hombros pero por fuera del tapete, doblando los codos a 90 grados, aprieta las piernas, lleva los hombros atrás y abajo y con la inhalación levanta el pecho, exhala el pecho, hombros atrás y abajo, exhala, regresa hacia abajo. Repite dos veces más, inhala, levanta, exhala, regresa. Y empujamos a perro boca abajo. Y empujamos a perro boca abajo. Pierna izquierda arriba, doble la rodilla, abre la cadera. Inhala profundo y paso adelante, guerrero dos. Voy a cambiar de lado para quedar de frente a ustedes y círculos con los hombros, círculos. Y los brazos siguen el movimiento de los hombros, pero el movimiento se inicia aquí, en los hombros y en las escápulas, en los homoplatos. Muy bien, inhala, levanta los brazos, exhala, llévalos por detrás, entrelaza los dedos, abre el pecho. Inhala profundo, abre el pecho, exhala, llevando la rodilla izquierda, perdón, el hombro izquierdo a la rodilla izquierda. Suelta la cabeza y sigue levantando los hombros, sigue extendiendo los brazos. Inhala profundo, suelta las manos, 45 grados hacia la derecha y ahora rodillas, doblando una, extendiendo la otra y alternando, moviendo las caderas de lado a lado. Inhala profundo, suelta la cabeza y regresa las manos a la izquierda, perro boca abajo. Inhala profundo, suelta la cabeza y regresa las manos hacia los lados, codos doblados 90 grados y nada, levanta el pecho, exhala, baja, dos más. Inhala profundo, suelta la cabeza y regresa las manos hacia los lados, descansamos aquí. Inhala profundo, suelta la cabeza y regresa las manos hacia los lados, descansamos aquí. Inhala profundo, suelta la cabeza y regresa las manos hacia los lados, descansamos aquí. Muy bien. Seguimos aquí en el suelo, opción de levantar el pecho y subir a los antebrazos. Pero si te molesta la espalda baja, entonces quédate con el pecho en el suelo. Lleva la rodilla derecha hacia la derecha. Dola la rodilla izquierda y hacemos círculos espirales con la pierna izquierda. Enhala, abre los deditos del pie, explora con ese pie, mueve el tobillo en ambas direcciones. Muy bien. Te puedes quedar aquí con el pecho levantado. O puedes bajar el pecho. Vamos a alcanzar ese piecito con la mano izquierda y atraerlo hacia el glúteo. Respira profundo, siente, disfruta. Respira profundo, siente, disfruta. Y despacio soltamos, extiende ambas piernas y sacude las caderas de lado a lado. Respira profundo, siente, disfruta. Y ahora rodilla izquierda hacia el lado y dobla la rodilla derecha y hacemos círculos espirales con la derecha. Moviéndose el tobillo, abriendo los dedos, explorando aquí el movimiento. Cambia de sentido. Muy bien, alcanza ese piecito con el brazo derecho y lo traes hacia tu glúteo. Y soltamos, extiende ambas piernas. Y sacude las caderas. Muy bien. Empuja y lleva las caderas atrás. Vamos a posición del niño. Si quieres, puedes llevar las rodillas amplio o juntas como mejor se sienta tu cuerpo. Encuentra apoyo para la cabeza. Asi que puedes, no, no. Nos levantamos y mantengamos las rodillas separadas. Vamos a dibujar un círculo alrededor de nosotros con la yema de los dedos. Y alcanza el suelo detrás tuyo con cada brazo. Y levanta las caderas, apoya la mano, levanta las caderas. Dibujando ese círculo amplio. 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 Volviendo al centro, deja las rodillas separadas. Pies hacia los glúteos. Apoya las manos en el suelo, levanta los glúteos. Y los vuelves a bajar. Esto puede ya ser bastante estiramiento para algunos de nosotros. Puedes quedarte aquí. Abre el pecho. Para algunos podemos bajar a los codos. Mantén la cabeza neutro. Y para otros podemos bajar y descansar. Si tienes bloques de yoga. Los bloques de yoga son muy buenos para darnos apoyo. Puedes colocar uno o dos bloques. O también cojines. Puedes comenzar con un bloque debajo de las caderas. Y el otro en la mitad de la espalda. Levanta las caderas. Y mete las nalgas. Levanta la cola. Y vuelves a bajar. Y así nos vamos acomodando. Idealmente la cabeza tiene apoyo. Pero si no tienes más bloques o cojines puedes entrelazar los dedos y sostener la base del cráneo. Y aquí descansamos. Y así nos vamos. Y así nos vamos. Y así nos vamos. Y así nos vamos. Y despacio soltamos y usa las manos para levantarte y regresar. Muy bien, vamos a acostarnos de espaldas. Si me pueden ver bien. Abraza las rodillas al pecho. Abraza las rodillas y te meces de lado a lado. Abraza las rodillas. Extiende la pierna izquierda. En el suelo y extiende la pierna derecha hacia arriba. Entrelaza las manos detrás del muslo y empuja el muslo hacia las manos. A círculos con el tobillo en ambas direcciones. Camina las manos subiendo por la pantorrilla. De pronto alcanzando el pie. Y trayendo la frente hacia la canilla. Esto lo pueden hacer con la rodilla semiflexionada. Y suelta. Puedes doblar la rodilla y llevar la rodilla hacia la derecha. O tomando el lado del dedo meñique del pie, llevar la pierna hacia la derecha. Mira hacia la izquierda. Volviendo al centro. Ahora toma ya sea el pie o la rodilla. Puede ser doblado o extendido. Vas a llevar ahora la pierna derecha hacia la izquierda para una torsión. Y abre el brazo hacia la derecha. Te puedes quedar aquí. O una opción es doblar la rodilla del pie izquierdo y tomar ese pie con la mano derecha. Abre los hombros. Abre el pecho. Y disfruta. Suelta. Y cambiamos. Ahora extiende la pierna izquierda. Entrelaza las manos detrás del muslo y empuja el muslo hacia las manos. Círculos con el tobillo. Ambos sentidos. Camina las manos subiendo por la pantorrilla. De pronto alcanzando el pie. Y levanta la frente. Alcanzar la canilla. Hola, señorita. Hola, señorita loca. ¿Qué así es? ¿Qué estabas haciendo, loquita? Baja la cabeza y vamos a hallar la pierna. Abrirla hacia la izquierda. Recuerda que puedes doblar la rodilla. Regresamos al centro y llevamos ahora la pierna hacia la derecha. Y miramos hacia la izquierda. Opción de doblar la otra pierna. Alcanzar. Y abrir los hombros. Suelta. Abraza las rodillas al pecho. Baja los pies al suelo. Rodillas dobladas. Dobla los codos. Empuja los hombros hacia el suelo y levanta las caderas. Sigue levantando las caderas. Llevando los hombros atrás, atrás, atrás. Extiende los brazos hacia el suelo. Y de pronto entrelaza las manos. Y empuja los brazos al suelo mientras levantas las caderas. Suelta. Abraza las rodillas. Mésete un poquito de lado a lado. Y soltamos el cuerpo entregándolo al suelo. Entregándolo a la fuerza de gravedad. Para descansar completamente. Cierra los ojos. Y respira. Escucha el ritmo. Escucha las canciones de todos los demás ritmos. Creando la orquesta que suena a nuestro alrededor. Escucha las canciones de la alrededor. ges Ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí se pueden quedar descansando. Pero seguimos cantando. Y seguimos entonándonos con y sintonizándonos con los ritmos que hay alrededor de nosotros para crear armonía. Entonces no se den por vencedor. Porque del caos. Nacen cosas. No se den por vencedor. No se den por vencedor. Y conectarse y conectarse y conectarse y conectarse y conectarse y alinearse con mi ritmo, con mis clases. Y me encantaría escuchar de ustedes. Por favor, escríbanme mensajes y me cuentan qué tal les parecen las clases y cuáles les gustan para enseñar más así. Muchas gracias. Muchas gracias. Se cuidan. Chao, chao. 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 Chao.